Los mercados de acciones se mueven en la actualidad al ritmo que marcan los mercados de opciones, por dos motivos. El primero, porque el volumen de posiciones abiertas en los mercados de opciones ha crecido espectacularmente en los últimos años. Y en segundo lugar, porque estamos observando que los inversores más profesionales, al haber mayor liquidez en estos mercados, están adoptando posiciones en los mercados de opciones antes de hacerlo en acciones. El caso paradigmático lo tenemos en el COVID-19. Vimos cómo los inversores más sofisticados abrieron posiciones bajistas antes de que se produjera el desplome de las bolsas. Por lo tanto, a la hora de analizar el comportamiento estimado del SP500 o de un valor, necesitamos conocer cuál es el volumen de posiciones abiertas en el mercado de opciones. Y, más concretamente, las posiciones que tienen los market makers y los dealers. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta serie de vídeos, concretamente en cuatro, vamos a analizar el comportamiento de los dealers en cuatro operaciones diferentes. Una de ellas es la compra de una opción call por parte de un inversor particular, la compra de una opción put por parte de un inversor particular, la venta de una opción call por parte de un inversor particular y la venta de una opción put por parte de un inversor particular. Por lo tanto, vamos a empezar en este vídeo con la primera de las opciones. Es decir, nos estamos considerando el caso de un particular que espera que la bolsa suba y compra un contrato de opción call. Antes de entrar en ello, quería hacerles dos precisiones. La primera de ellas, el comportamiento de un inversor particular es distinto que el del dealer. El inversor particular quiere obtener un beneficio por diferencia de precios. Es decir, en el caso que estamos ocupándonos ahora, al comprar una opción call, el inversor particular espera que el precio suba y él lo que quiere es comprar la opción call para luego venderla a un precio superior y obtener una ganancia. Sin embargo, el comportamiento del dealer no es direccional. El comportamiento del dealer es neutral. Su estrategia es neutral. Él va a venderle la opción call al particular y simultáneamente va a cubrir la operación y él solamente va a ganar un pequeño margen de la operación. En segundo lugar, quiero insistir en un hecho que parece muy sencillo, pero que debe quedar claro para facilitar el análisis. Primero, cuando uno compra una acción, el beneficio viene dado por diferencia entre el precio de venta de la acción y el precio de compra. Cuando uno compra una opción call, el beneficio viene dado por la diferencia entre la prima cobrada cuando se vende la opción y la prima pagada cuando se compra la opción. ¿De acuerdo? Es decir, la diferencia viene dada en el caso de las opciones por la diferencia entre las primas. Y la prima es distinta del precio de la acción. Normalmente, la prima tiene un importe menor que el precio de la acción. ¿De acuerdo? Esto viene dado por el siguiente hecho. Cuando el precio, si el precio de una acción sube 10 euros, el precio de la prima no va a subir 10 euros, va a subir un poco menos. Vamos a suponer en los ejemplos con los que estamos trabajando que va a subir el 50%. Es decir, que si el precio de la acción sube 10 euros, el precio de la prima va a subir 5. Esto se conoce como la sensibilidad del precio de la prima ante variaciones del precio de la acción. Esta es la famosa delta. Explicado lo anterior, nos vamos a ir directamente ahora al ejemplo considerado. ¿Cómo se comporta el inversor particular y el dealer cuando se compra una opción call? Vamos a por ello. Consideremos el caso de la compra de una opción call por parte de un inversor particular. Cuando un inversor particular compra una opción call es porque espera que el precio de la acción va a subir. Este incremento del precio de la acción va a provocar un incremento del importe de la prima, de tal manera que así va a poder vender el contrato de opción por un importe superior a la prima que pagó en el momento de la compra. Tal y como pueden ver en las diapositivas que les muestro, ven ustedes que el momento de la compra paga una prima, ahí la tienen, P sub C, y adquiere el derecho a comprar 100 acciones, que no las va a comprar porque va a vender el contrato antes de ejercer ese derecho a comprar 100 acciones. Hemos considerado acciones porque es lo típico. Y luego les hemos puesto también la elasticidad, que saben ustedes que es la sensibilidad del importe de la prima ante las variaciones del precio. Y hemos considerado que es el 50%. Es decir, por cada 10 euros de subida del precio, la prima se incrementa en 5. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente escenario. Ya tenemos el inversor que ha comprado su opción y vamos a considerar que ha acertado. Y ahora lo que hace es que se plantea vender el contrato de opción call. Entonces coge y vende el contrato de opción call. Por lo tanto, por haberlo vendido, tal y como lo hemos puesto en la diapositiva, obtiene un importe. ¿Qué es lo que obtiene? Pues hombre, obtiene el importe de la prima, que cobra a él. Supongamos que el precio de la acción ha subido 10 euros. Pues como estamos considerando que la sensibilidad de la prima es del 50%, el importe de la prima ha subido 5 euros. De tal manera que el inversor lo que ha ganado ha sido 5 euros por cada acción. 5 euros por 100 acciones son 500 euros. Ahora bien, yo lo que quiero es que ustedes tengan en cuenta un hecho significativo. Si el inversor, en lugar de comprar opciones, hubiera comprado acciones, hubiera ganado más. Porque si hubiera llevado 10 euros por acción. Pero al hacerlo vía opciones, ha ganado menos. ¿Por qué? Porque la prima sube la mitad de lo que hace el precio. Y el precio ha subido 10 y la prima ha subido 5 euros. Por lo tanto, el beneficio que ha obtenido son 500 euros frente a los 1.000 que hubiera ganado de invertir en acciones. Ahora bien, para invertir en acciones hubiera tenido que desembolsar el importe del precio de compra de 100 acciones. En el caso de las opciones, no ha desembolsado esa cantidad, sino que ha pagado la prima, que es un importe mucho menor. Por lo tanto, la rentabilidad obtenida sobre el capital invertido es muchísimo más elevada en las opciones. Bueno, hemos visto cómo se ha comportado el inversor particular y ahora vamos a pasar al lado del dealer. Cuando el inversor particular compra la opción, el que se la vende es el dealer. ¿De acuerdo? Luego vamos a analizar en primer lugar el comportamiento del dealer en el momento en el que le vende la opción call al inversor particular. Cuando el dealer vende la opción de compra al inversor particular, suceden dos hechos. En primer lugar, al dealer, como consecuencia de la venta, le abonan el importe de la prima, el famoso P sub C, que ha pagado el inversor particular. Y en segundo lugar, como hemos dicho, los dealers no quieren asumir riesgos direccionales, sino que cada vez que abre una posición, automáticamente abren otra para compensar el riesgo. ¿De acuerdo? En este caso concreto, como ha sido vendedor de una opción call, si el precio de la acción sube, él incurriría en pérdidas. ¿De acuerdo? Porque el importe del precio de la acción se incrementaría y también lo haría el importe de la prima, aunque en menor medida. Teniendo en cuenta que el importe de la prima se incrementa en un 50% del importe de la variación al alza del precio, pues a él no necesita comprar 100 acciones para cubrir el riesgo, sino que le basta simplemente comprar 50. De tal manera que las posiciones que mantienen inversor particular y dealer son las que les muestro en esta diapositiva. Obviamente, tal y como pueden ver en ella, la posición mantenida por el inversor particular es simplemente una opción call comprada. Mientras que la operación realizada por el dealer, la posición mantenida por el dealer, es doble. Por un lado tiene una opción call vendida y por otro tiene compensado el riesgo habiendo comprado 50 acciones. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto las posiciones que tienen en estos momentos. Pues bien, y ahora llega el inversor particular y decide que quiere vender su opción de call comprada previamente. Pues bien, entonces la vende y el dealer la compra. ¿Qué es lo que hace ahora el dealer al comprarle la opción al inversor particular? Ahí se lo he puesto en la diapositiva. Tal y como pueden ver, en el momento por comprar la call que le vende, el particular tiene que pagar la prima PSV y este dinero le es abonado al inversor particular. Supongamos que el precio de la acción ha subido 10 euros y supongamos que la delta, la elasticidad, es el 50%. Nos encontramos que el dealer perderá 5 euros. ¿Por qué? Porque el precio de la prima se ha incrementado en 5 euros. Esos 5 euros por acción son los que ha ganado el inversor particular. Luego él, como tenía la operación contraria, él pierde 50 euros. Pero da la casualidad de que tenía la operación cubierta y había comprado 50 acciones. Como el precio de la acción ha subido 10 euros y él tenía 50 acciones, lo que ha perdido por vía opciones por el mayor precio de la prima, lo gana vía acciones para el mayor precio de las acciones. Y ven ustedes que lo que pierde por un lado 500 euros es lo que gana por otro, que son por lo tanto otros 500 euros. ¿De acuerdo? Bien, y ahora ya ha llegado el momento de plantearnos otro escenario. Este escenario también es muy importante. En este caso consideramos que el inversor particular, al ver que la tendencia al alza del precio del índice o del precio de la acción es muy fuerte, no opta por vender y mantiene su posición. Es decir, mantiene su posición larga porque ha comprado una opción call. ¿Y entonces qué hace el dealer? El dealer tiene que trabajar. ¿Saben por qué? Muy fácil. Ya hemos dicho que el dealer trata de mantener el riesgo cubierto. Le bastaba con comprar 50 acciones porque en el momento en el que hizo la operación el delta era del 50%. Por lo tanto, en vez de comprar 100 acciones tenía que comprar 50. Pero éste aquí que si el precio de las acciones suba, el delta va a seguir subiendo. Imaginemos, por ejemplo, que sube al 60%. En ese caso concreto, el dealer está corriendo un riesgo porque debería tener compradas 60 acciones para anular la pérdida que está experimentando por el contrato de opción call vendido como consecuencia de la subida del precio. Por lo tanto, fíjense el detalle. Nos encontramos que cuando los inversores particulares compran opciones call y el precio sube, además de las compras que están provocando la subida del precio, hay un comprador adicional. ¿Quién es? El dealer que tiene que seguir comprando acciones para cubrir el mayor riesgo en el que incurre como consecuencia de que la delta se está incrementando. Esta es la base que hay detrás de lo que ustedes han visto con Gain Stop, el famoso Squeeze Gamma. Lo que sucedió con Squeeze Gamma es que los inversores habían comprado opciones call, de acuerdo, los dealers habían vendido opciones call y los inversores particulares no procedieron a vender opciones call y mantenían posiciones largas. Y a su vez, el precio de las acciones subía y subía y subía y subía mucho. Y claro, se encontraba el dealer con que él tenía que seguir comprando a precios más altos, más altos, más altos, para cubrir el riesgo derivado del elevadísimo volumen de opciones call que había vendido a toda la gente agrupada en torno a Robinhood. Espero que lo aprovechen, espero que les guste, apréndanselo bien porque el siguiente vídeo vamos a explicar el caso en el que un inversor particular compra una opción de venta. Adiós, hasta luego, que pase un buen día.